El Gobierno andaluz ha destinado para el año 2020 un total de 32 millones de euros que se destinará al ámbito educativo. Entre otras actuaciones sale adelante la ley por la que se califica como de autoridad pública la figura del profesor, otorgándole presunción de veracidad y con el derecho a recibir asistencia jurídica y psicológica. También desde el PP tienden una mano al Partido Socialista para llegar a un pacto educativo en Andalucía. Y queremos tender nuevamente la mano a los partidos de la oposición, en este caso al Partido Socialista. Igual que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en la ley de bioclimatización, queremos un pacto educativo andaluz. Hicimos una comisión, en esa comisión están representados todos los grupos. Y el PSOE, el mismo día que se constituyó la comisión, se levantó de la misma. Yo desde aquí invito a los diputados del Partido Socialista de Andalucía a que vuelvan a esa mesa, a que vuelvan a ese pacto, porque no es un pacto que beneficie al Gobierno o a un partido político, es un pacto que beneficie a la sociedad, a nuestros niños y niñas que van a verse sin duda beneficiados de ese pacto. Además se aprueba la ley de bioclimatización de los centros educativos, así como la construcción y rehabilitación de otros nuevos. En el caso de Almería se harán realidad demandas históricas como el Instituto de Almerí Mar, Roquetas de Mar o Níjar.